Una casona de 112 años de antigüedad se derrumbó durante esta madrugada muy cerca al puente de los suspiros en Barranco. Los adultos mayores resultaron ilesos y serán reubicados. La madrugada de este último sábado se vivieron minutos de terror en el pasaje Cepita, en pleno corazón del distrito de Barranco. Y es que parte de una histórica vivienda colapsó causando pánico entre sus habitantes y vecinos. Según información de las autoridades, este derrumbe se inició a las 4 de la mañana. Todo habría iniciado aquí, en esta zona, entre el baño y la cocina de esta vivienda, que además, también como observan en imágenes, ha terminado afectando a este restaurante, este negocio ubicado al lado de esta vivienda. Entre las causas de este derrumbe se encuentra el aparente desinterés de las autoridades competentes, ya que esta casona, desde inicios de este año, ya lucía con serias rajaduras. A esto se sumaría que la familia que habita esta vivienda habría realizado una reparación particular de las tuberías. Como ven, en esta parte es la zona colindante entre la zona de vivienda y la zona comercial. Tenemos acá las tuberías, como ustedes pueden ver ahí, ya que las mismas han ocasionado que el suelo o la tierra se encuentre humedecida y no soportando la carga que tiene de la propia vivienda. Esto ha ocasionado que exista este desprendimiento, ya afectando a la condición estructural de la vivienda. Varios bomberos tuvieron que llegar a este lugar para controlar una posible deflagración de un balón de gas. La antigüedad de la vivienda, que data desde 1911 y su declaratoria como zona monumental de máxima protección, habría ocasionado que su estructura, hecha a base de madera y quincha, no hayan podido ser restauradas a tiempo. El Ministerio de Cultura se encuentra ya dirigiéndose hasta este punto para poder hacer una evaluación también con sus especialistas en ver la parte estructural del local, que funciona como restaurante, tenía su licencia de funcionamiento. Al momento nosotros estamos recabando toda la información necesaria con respecto a la certificación. Recordemos que en el distrito de Barranco abunda este tipo de viviendas y negocios a base de quincha. Pero a pocos metros de este derrumbe, de esta vivienda, también podemos encontrar al otro extremo, nada más la iglesia La Ermita, que si bien es cierto, pertenece al arzobispado de Lima y ha sido declarado inhabitable hace más de 30 años, observen ustedes como la parte superior de esta iglesia está a punto de colapsar, convirtiéndose por supuesto en un riesgo para turistas nacionales y extranjeros. Un panorama que se repite en varios puntos del distrito de Barranco. Son aproximadamente 200 predios, de los cuales se encuentran siendo evaluados progresivamente por la municipalidad, por los especialistas para determinar e informar a los propietarios los trabajos que se tienen que hacer para reducir los riesgos. Los adultos mayores damnificados resultaron ilesos tras el derrumbe y serán reubicados para evitar una posible desgracia ante la inminente posibilidad de un derrumbe total de esta casona.